¡Hermoso día en Hill Valley en 1985 para una nueva batalla de rap! ¿A quién tenemos hoy, Gamer Frontier? Efectivamente, Iso, hace un día maravilloso para contar con dos nuevos combatientes. Puede que esté algo desigualada, ¿no crees? No, yo creo que sabrán defenderse como es debido, Iso. Por un lado tendremos a Martin McFly y por el otro a Davy Jones. ¡Martin, tu turno! ¡Prepárate para rapear! Venga del futuro, viajando en el tiempo, venga Davy Jones te quedará sin argumento. Mira, Gloria mola más que tu barco no se abundo. Puto calamar que navega sin rumbo, no te puedes comparar a mí. ¡Soy un McFly! No sabéis navegar, ni sabéis a dónde vais. Y es que tu tripulación es más patética que ti, ¿vale? Aún peor, que perro rabioso Tani. Soy el rey de Hill Valley, el puto cometa Haring. Yo, zapatillas guay, son de la marca Nike. Te voy a pegar de hostias con mi aeropatín, de futuro hacia el oeste desde ahora hasta el fin. Uy, parece que está empezando a hacer tormenta. ¡Ey, George! ¿Han saltado los flobos? ¡Yo qué coño sé! Esto está muy oscuro. O puede que sea el siguiente combatiente. Davy Jones, desde el holandés errante. Es tu turno. ¡Prepárate para rapear! ¡Fuay! En años de servidumbre es la O McFly, tienes que decidirlo ahora El holandeserrante estará siempre en lástima Vos sois un cagado, siempre serás un galliz Si vienes por mi corazón vas a perecer Primero a mi tripulación has que vencer Sparrow tiene deudas y ahora también tú Acercaos y veréis que os mando a vuestra cabo ¡Uuuuh! Una batalla muy reñida Pero muy rara, ¿no? Ha sido como extraña David Jones o Martin McFly Ya estamos otra vez con las intromisiones Verata ¿Y qué coño eres tú? Az me llama Hey como un dios, todos me aclaran He luchado con muertos que os pueden matar Compre elegante, compren smart Bueno, después de esta mierda que se ha metido por medio Es que estoy hasta los cojones de que se meta gente ¡Tú decides! Platu Mirada ¡Las hermen!